señoras y señores el día de hoy estaremos recorriendo una de las mejores casas nuevas en lote esquinero donde no vas a tener ningún tipo de hecho hecho o se debe en esta hermosa ciudad de ocala florida como están todos señores mi nombre es rancel acevedo tu asesor inmobiliario en el estado de la florida y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor casa al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado eso siempre es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal mientras estamos localizados en ocala florida para hablarles un poco del área antes de comenzar con el tour de esta propiedad estamos ubicados a una hora y 20 minutos de orlando florida tenemos la ciudad de gamesville al norte de ocala a tan solo una hora de diferencia en esta ciudad se encuentran una de las mejores universidades de todo el estado también tenemos a la ciudad de tampa florida a tan solo una hora y 45 minutos ya luego lo que vas a necesitar en tu día a día como supermercados tipo walmart tiendas farmacias hospitales comercio lo vamos a tener a menos de 15 minutos de esta propiedad de igual manera en downtown de ocala se encuentra a 17 minutos de acá no estamos bien centrados ahora vamos a hablar del exterior de esta bella propiedad esto es una casa que tiene un driveway extendido donde te caben cuatro vehículos también tenemos un garaje privado para dos vehículos más pero esto no es lo mejor de esta caja señores lo mejor de esta casa es el terreno fíjense en el tamaño que tenemos acá estamos hablando un lote de 0.28 acres esquinero donde no vas a tener vecino a mano derecha de la propiedad ahora vamos a comenzar con el interior pero antes de esto tengo que mencionar que al final de este vídeo estaremos poniendo un testimonio de una familia que acabó de comprar su propiedad con nosotros así que quédense hasta allá porque puede ser que futuramente tú seas quien estés dando tu testimonio acá en youtube así que comencemos con este tour y let's go y bienvenidos a esta bella propiedad cuando entramos lo primero que nos recibe es este plan abierto este plan moderno tenemos piso en vinil por toda la casa en esta propiedad no tenemos alfombra y lo primero que nos va a recibir es esta sala la sala formar donde ya tenemos un abanico incluido acá puedes poner tus muebles bien bonito tu mesita por un lado una televisión de 100 pulgadas y fíjense de lo mejor señores ahora mismo no tenemos ninguna luz prendida aquí en la sala y como quiera se ve bastante iluminado esto es gracias a todas las ventanas que tenemos acá que nos da bastante luz natural eso es un plus ya por este lado tenemos esta sesión en la isla que puede ser tipo barra o que pueden poner algunas mesitas un desayunador lo pueden poner utilizando la misma isla por acá tenemos el área formar para el comedor que aquí puedes poner tu mesa que caben aproximadamente siete personas muchas personas ponen la mesa larga otros ponen las mesas redondas como tú lo quieras poner y ya para finalizar esta área tenemos la cocina como van a notar una cocina con un espacio bastante amplio ya todos los appliances se quedan en esta casa comenzando con la nevera de acero inoxidable marca whipu ya se está quedando tenemos nuestra estufa eléctrica tenemos microondas de igual manera marca whipu y por este lado tenemos el dishwasher de igual manera acero inoxidable me encanta que tenemos todos los mesones acá en granito incluyendo los mesones de los baños lo cual es un plus van a notar estos gabinetes bastantes lindos con un espacio bastante bueno gabinetes blancos ahora saliendo de la cocina vamos a explorar lo que vendrían siendo las habitaciones secundarias entonces por este mismo lado tenemos la primera habitación algo que me encanta de esta casa es que hasta las habitaciones secundarias tienen buen espacio como van a notar aquí te puede caber sin ningún problema hasta una cama aquí en esta habitación secundaria sino una cama queen con algunas mesitas de noche también caería súper bien ya por este lado tenemos el closet que todavía le falta que pongan las puertas ok que es algo que viene ya en la siguiente semana ahora por este lado tenemos a mano derecha el baño que comparten estas habitaciones como le mencioné en la cocina acá también tenemos el mesón en granito gabinetes blancos toilet y una bañera completa con sus paredes en cerámico me encanta el color que eligieron para la pared está bastante lindo ahora saliendo de este baño al final del pasillo vamos a tener la segunda habitación secundaria de igual manera una habitación con un excelente espacio que para hacer la habitación secundaria acá tenemos vista a la calle con ese terreno que está bastante bastante amplio y ya por acá tenemos el closet con el que cuenta esta habitación ya pasando la sala formal ya pasando la cocina mano derecha vamos a comenzar con este garaje señores algo que me encanta de este garaje son los pequeños detalles se van a fijar que acá tenemos estas pequeñas ventanas en la puerta del garaje esto está perfecto porque siempre tu garaje se ve iluminado que tiene luz esto es un detalle que algunos videos le están poniendo y está bastante bien también tenemos ya nuestro control remoto para la puerta de esa manera puedes abrir y cerrar tu puerta a través de la aplicación o si no a través del control remoto ya la esquina tenemos el water heater y también tenemos el panel eléctrico ahora ya terminando con el garaje mano derecha vamos a tener el área de lavado acá vamos a poner nuestra lavadora y secadora no viene incluida con la casa pero acá tenemos espacio de más para estos aplicaciones ya por este lado tenemos el ac y aquí pueden entrar a cambiar sus filtros sin ningún problema ahora terminando con el laundry vamos a mirar lo que pudiera ser tu futura habitación aquí tenemos el master claramente es la habitación más grande verdad más amplia de toda la casa me encanta que tenemos el tracing ceiling dándole más altura al techo ya tenemos un abanico incluido pero aquí están perfectos señores para una cama king algunas mesitas de noche con una televisión aquí de 100 pulgadas para disfrutar de esa película verdad con nuestra persona querida y acá hay bastante espacio algo bueno también que tenemos una ventana da bastante iluminación doble panel para la ventana lo cual no ahorra energía para tu propiedad ahora terminando con la habitación por este lado tenemos ya el baño formal con el que cuenta esta habitación doble zinc uno para ti otro para ella me son en granito gabinetes blancos por este lado se van a fijar que tenemos el walk-in closet esto está señores de maravilla un tamaño señores que aquí le va a caber porque le va a caber cualquier ropa que usted tenga entonces aquí buen espacio para el walk-in closet y al final del pasillo vamos a tener el baño privado en este baño tenemos el toilet por un lado y luego tenemos el shower completo con sus paredes en cerámica ya saliendo por la cocina aquí tenemos lo que vendría siendo tu futuro patio señores el terreno de esta casa está perfecto un terreno plano bastante espacio para hacer lo que tú quieras y mucha privacidad ya que no tenemos vecinos de un lado de la casa pero futuramente puedes pensar tu patio poner una piscina que trampolines acá tú haces lo que tú deseas otro plus señores que quiero mencionar es que la casa que está detrás de esta propiedad son las dos casas esquineras también está a la venta esa casa es un poquito más pequeña en pies cuadrados pero también cuesta un poquito menos a pesar de que ya están bastante baratas ahora señores vamos a comenzar con el precio de la casa y lo que tú necesitas para comprarla y para esto vamos a entrar nuevamente adentro de la propiedad porque está haciendo bastante calor así que acompáñenme y hasta acá va a llegar este vídeo comenzando con lo más importante el precio de la casa esta propiedad está a la venta actualmente por tan solo 280 mil dólares estamos hablando que si tú vas a comprar esta casa como casa primaria puedes comprarla con un down payment una cuota inicial de tan solo 9 mil 800 dólares y ojo con estos señores ahora mismo tenemos un programa vigente que te ayuda con el down payment se llama héroes locales conocido como el hometown heroes en inglés este programa te cubre hasta un 5% del valor de la casa entonces estamos hablando que te puede cubrir tu down payment y también te puede cubrir parte de tus gastos de cierres la otra parte la podemos negociar directamente con el builder el vendedor de esta propiedad que el vendedor de esta propiedad entonces saquenle provecho a este programa antes que se acabe para que ustedes puedan comprar su casa sin tener que poner un dólar de su bolsillo ahora vamos a hablar de que tú necesitas para comprar una casa como esta estamos hablando que si vas a comprar como casa primaria necesitarás dos años de historial de trabajo no tiene que ser con la misma compañía pero si tiene que ser con la misma rama de empleo también vas a necesitar un crédito de por lo menos 580 puntos y por último tenemos el down payment que es el 3.5% pero si tú calificas para este programa que tenemos ahora mismo donde te cubren el down payment no necesitamos este paso ahora si quieres comprar esta casa como una casa secundaria vives en otra ciudad en otro estado y quieres comprarla para visitar de vez en cuando y tal vez en un futuro lejano venir a vivir en ella puedes hacerlo poniendo un 10% de cuota inicial también te van a pedir dos años de historial de trabajo y también un crédito de por lo menos 640 puntos luego tenemos a nuestros inversionistas quieres comprar esta casa como inversión para rentarla nosotros te podemos también ayudar a buscar el inquilino y a poder cuadrar esa primera parte ya luego lo que es el manejo de propiedad te podemos recomendar a una compañía que hace un excelente trabajo para todos ustedes que quieren invertir acá en la Florida pero para comprarla vas a necesitar un down payment de por lo menos 15% yo siempre recomiendo el 20% porque no pagas el PMI y también los intereses son más económicos pero vas a necesitar dos años de historial de trabajo, un crédito de por lo menos 640 y por supuesto el down payment ahora si tú eres alguien que no estás trabajando pero si tienes un buen crédito y tienes el dinero el 20% tenemos programas que como quiera te pueden calificar para casa de inversión comunícate con nosotros y nosotros te vamos a conectar con las personas correctas luego tenemos a nuestros veteranos eres alguien que serviste a la milicia de Estados Unidos pues déjame decirte que puedes comprarte esta propiedad sin tener que poner cuota inicial y para nuestros veteranos si tu crédito está por debajo de 580 como quiera puedes calificar también comunícate para que aproveches estos beneficios entonces señores hasta acá va a llegar este video muchas gracias por mirar si tienes alguna pregunta o te gustó esta casa solamente llámanos al número que estás viendo en pantalla y mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en el proceso de la compra así que muchas gracias por mirar señores y nos vemos en el siguiente video let's go bueno estamos aquí con la familia Cordero estamos hoy felices días de cierre yo quería preguntarles a ustedes ¿cómo encontraron el grupo de Rancel Acevedo? nosotros nos encontramos realmente en la televisión mirando a Youtube mirando las casas indagando sobre Ocala vimos muchos realtos y decidimos contactar con Rancel nosotros habíamos contactado con otros pero la mejor que una actividad tuvimos fue con Rancel nos encantó el trato la conexión esas cosas y luego este para resumir hoy es el cierre y no nos arrepentimos de haber optado por este por este equipo por el trato durante todo el proceso por la forma en como se superaron los obstáculos los que aparecen a veces de uno y ellos lo superan cosas de nosotros y ellos tocaron superarlo de manera que nos den una mano amiga y es muy importante si tengo que volver a comprar otra casa en dos años volveremos a negociar definitivamente ¿y cómo le fue con su realtor Juan Carlos? perfecto encantadísima feliz excelente realtor mucha paciencia no tuve realtor muy activo y siempre una sonrisa 100% recomendada nunca borró esa sonrisa a mi me gustó porque a veces uno lo jode como en término dominicano uno lo jode mira que es parecible y con tanta risa y tanta amabilidad Juan Carlos bueno un placer de verdad que Dios los bendiga y hoy es un día muy especial estoy muy contento yo sé que vienen muchas bendiciones felicidades en su nueva casa ¿cierto? si claro jajaja 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 ¡Gracias!